Como la dejaron aquí, le pasaron el crédito y un rodillo le pasaron, le dejaron así mismo y andando. Cuando no está lloviendo el pueblo es grande aquí. No, la gente tiene que estar echándole agua a la calle, no le hagan el poivazo. Que haya llamado el alas al síndico Calvin Cruz. Que venga y dase una vuelta por aquí para que vea la situación. ¿Si quiere ganar otra vez? Si quiere ganar otra vez, eso es lo que tiene que hacer. Métese a los tallejos en el barrio. ¡Gracias por ver el video!